Dando curso a la Arepa Reina Pepeada. Acá hay una, acá hay otra riquísima. Y si son las mismas. Riquísima. Mira allá. Ahí está el guapísimo venezolano. Está lindo que nos trae las arepas. La mía es mixta. A ver. Ahí está carne mechada. Carne mechada. Ahí está. Y acá. Acá carne mechada. A ver. Chifón lindo de Maracaibo. Maracaibo. Uy. Como se llama. El de la. Del grado.